Hola futboleros, les voy a contar una noticia que ha causado gran controversia en redes sociales. Durante el partido entre Millonarios e Independiente Santa Fe, se difundó una imagen de la cabina de transmisión del canal Wynn Sports que generó una gran polémica. Millonarios fue el equipo local en este encuentro del clásico capitalino, que se llevó a cabo en el Estadio Nemesi El Camacho El Campín, y contó con una importante presencia de público con un sector reservado para los seguidores del equipo visitante. En lo deportivo, el equipo de Alberto Gamero logró la victoria gracias a un gol de penalti del delantero Leonardo Castro al minuto 23. Pero lo que realmente causó revuelo en las redes sociales fue una imagen de la cabina de transmisión del canal Wynn Sports, donde se ve a los periodistas Javier Fernández, el cantante del gol, Campolías Terán y Laura Bernal, haciendo su análisis del partido durante el entretiempo. En la pantalla detrás de ellos se podía ver una imagen de contenido explícito para adultos, lo que desató una ola de comentarios y reacciones por parte de los internautas. Sin embargo, resultó que la imagen de la transmisión era un montaje, ya que en la pantalla se podía ver claramente a los mismos periodistas haciendo su análisis del partido durante el entretiempo. Aunque la polémica imagen no era real, el hecho de que se haya difundido y generado tanta controversia, la imagen se hizo viral y generó todo tipo de reacciones y memes.